Música Falleció esta madrugada de un infarto el veterano y reconocido dramaturgo dominicano Enrique Chau. Reconocidas figuras del arte y el espectáculo han expresado su pesar a través de las redes sociales por la muerte del maestro que hace poco celebró tres décadas en las tablas y fue ganador en siete ocasiones del premio Cassandra en la categoría de mejor director. Su más reciente obra fue el huésped que presentó en la sala Arabello del Teatro Nacional en marzo pasado. Música Y el cantautor Jaime Viñas se presenta esta noche en el escenario del Hard Rock Café donde se presentará cada lunes de septiembre en medio de la promoción de su nuevo sencillo titulado Bésame. Jaime a la vez recuerda sus inicios en estos shows donde tiene especial cercanía con su público. Música La actriz de origen dominicano Zoe Sardaña regresa a la pantalla del cine tras unirse al reparto de Kirk James, película basada en una novela escrita por Joy Kelly. Sardaña interpretará a una psicóloga que tratará de ayudar a un estudiante quien es atormentada por monstruos reales e imaginarios. Música La embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó el domingo la muerte de dos miembros del equipo de producción de la película Mena que graba el actor Tom Cruise en un accidente aéreo el pasado viernes cuando la aeronave se desplomó. El accidente se produjo después de una jornada de grabación de la película cuando se dirigía al aeropuerto de Medellín. En un resumen de espectáculos para Noticias Telemicro Andris Chalas. Gracias a Andris Chalas por este resumen de las informaciones del espectáculo y por supuesto desde aquí sentimos al más sentido pésame para los familiares del dramaturgo Enrique Chau. Continuamos ahora con otras informaciones y es que a fin de dar salida a una serie de proyectos, resoluciones y demás trabajos legislativos, el Senado de la República estará sesionando tres veces a la semana durante 15 días, martes y miércoles a las 4 de la tarde, mientras que los jueves lo hará en la mañana. En tanto que la Cámara de Diputados lo hará dos veces a la semana, pero de manera definitiva, martes y miércoles. Esto antes solo lo hacía los martes y las sesiones se iniciarán a las 10 de la mañana. En estos días ha sido muy baja la presencia de legisladores en la sede congresual. Se recuerda que la última sesión de los diputados y la antepenúltima de los senadores fueron suspendidas por falta de quórum. Bien, y los dominicanos celebraron con éxito y gran entusiasmo en el estado de New Jersey su tradicional desfile anual y donde participaron cientos de quisqueyanos que mostraron orgullo patrio. Nuestro corresponsal Manuel Ruiz nos cuenta los detalles. Adelante. Los dominicanos de New Jersey se tomaron las calles de Parkinson desde las 12 del mediodía de ayer, domingo 13, para darle inicio al desfile número 26 de los quisqueyanos del estado Jardín, partiendo desde la calle 33 y Park Avenue hasta la explanada del City Hall de esta ciudad, la segunda mayor poblada por dominicanos en este estado. Este año el desfile estuvo dedicado a la provincia de San José de Ocoa y la reina fue la destacada merenguera Millie Quesada. Es nuestra fiesta dominicana, pero también queremos que sea una fiesta de todos nuestros hermanos latinoamericanos, dijo Elsa Mantilla, presidenta del desfile. Por eso participaron padrinos de Colombia, Puerto Rico, Perú, Jamaica, así como afroamericanos. Bueno, feliz de estar aquí celebrando un año más, el año número 26 de nuestro desfile, que viva la República Dominicana. A todos los invitados de honores les doy la bienvenida y hoy todos somos dominicanos. Me llena de orgullo y hemos disfrutado cada minuto de toda la agenda que nos han tenido y la receptividad de los organizadores de este gran evento. Durante las cuatro horas que duró el desfile dominicano de Parkinson, estuvo animado con orquestas de merengues, grupos de carnaval y la participación estelar de los tequeteques. Desde Nueva York, Manuel Ruiz, Noticias Telemicro. Demostrado de toda la alegría de los dominicanos. Continuamos con otras informaciones. El director general de la Oficina Presidencial de Tecnologías a la Información y Comunicación, Armando García, acusó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel de que en el país haya la percepción de que la penetración del gobierno en materia de internet es sumamente deficiente. García, entrevistado en el programa matinal, estimó que el Indotel no solo debe ocuparse de dirigir la estrategia e implementación de las tecnologías de la comunicación. Hemos ido trabajando mancomunadamente, el Indotel no solamente tiene la responsabilidad de lo que es la estrategia de TIC, tiene también la responsabilidad de todo lo que es la sociedad del conocimiento, pero evidentemente que tal vez la parte que más ellos pueden dedicar tiempo a lo que tiene que ver con los aspectos de regulación del sector que ellos están, que es el sector de la telecomunicación, y a veces pienso que el enfoque se va un poco más allá y el tiempo también y las prioridades. En otro tema, Armando García dijo que será la próxima semana cuando se inicie el proceso de las mediaciones en torno a los precandidatos a electores o legisladores y a su nivel municipal del Partido de la Liberación Dominicana. El dirigente peledeísta dijo además que no se han definido los lugares donde esa organización política presentará candidatos. A continuación damos paso a un bloque de denuncias a cargo de Alicia Torres. El señor Florentino Severino reclama la intervención de las autoridades para que investiguen las ventas múltiples que se están realizando, según él, en el cementerio Cristo Redentor. Denunció que compró un terreno en el mismo y cuando lo necesitaron para enterrar a un familiar suyo ya estaba ocupado por otros familiares. El señor Florentino Severino reclama la intervención de las autoridades para que investiguen las ventas múltiples que se están realizando, según él, en el cementerio Cristo Redentor. Denunció que compró un terreno en el mismo y cuando lo necesitaron para enterrar a un familiar suyo ya estaba ocupado por otras personas. El señor Máximo Manuel González, residente en el barrio Puerto Rico, en Maimón de Bonao, solicita ayuda económica para poder costear una operación en su pierna izquierda. Una ayuda para esta operación que quiero hacerme porque nada más estoy sufriendo de eso y quiero ver si puedo caminar, a ver si puedo trabajar. Si usted puede o desea colaborar con el procedimiento quirúrgico del señor Máximo, puede llamar al teléfono 849-876-4004. El doctor en leyes, Pedro José Yaime, pidió a las autoridades que intervengan la jurisdicción inmobiliaria en San Juan de la Maguana, pues en la misma se están cometiendo irregularidades, según él, entre ellas emitiendo sentencias viciadas. La señora Carmen de la Rosa Moreno pide ayuda económica para su hija con condiciones especiales, la cual debe utilizar pañales desechables, además de que se le ayude a construir una casita en el terreno que le dejó su madre, pues ella está también enferma y no tiene recursos ni un hogar para vivir. El señor Joel Manuel Trinidad, residente en Barrio Lindo de La Vega, denunció el atropello por el cual están siendo víctimas luego de una orden de desalojo supuestamente ilegal por parte de la constructora Hernández Salcedo, emitida en contra de varias familias en Barrio Lindo en La Vega, por lo que pide la intervención inmediata de las autoridades. Alicia Torres, Noticias Telemicro. Ahora continuamos con las principales informaciones deportivas y está con nosotros el que más sabe, Hilde Fonsureña. Buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias, Rafelina. Muy buenas, amigos. Feliz comienzo de semana. El pasado sábado, David Ortiz se convirtió en historia, conectó dos cuadrangulares frente a los rayos de Tampa en el Tropicana Field. Fue el escenario para que el dominicano llegara a la astronómica cifra. No hay dudas de que David Ortiz ha puesto unos números envidiables durante su carrera y le abre la brecha para que los mediarrojas de Boston piensen en quedarse con el dominicano un poquito más allá. No hay que estar aún pensando en que el quisqueyano se va a quedar ahí. Muy por el contrario, restan unos 18 partidos de acción y el Big Papi está ardiendo con su bate definitivamente. Adrian Beltré conectó un par de cuadrangulares y remolcó cinco carreras. Chicho Chú también botó la bola del parque y los Rangers de Texas aplastaron 14 por 2 a los atléticos de Oakland para no ceder terreno en el oeste de la liga americana. Beltré se fue de 5-2 con cinco producidas y dos anotadas. En Nueva York, Mashiro Tanaka lanzó como el as de los Yankees. Admitió cuatro hits en siete entradas para frenar la raquia de cinco derrotas de Nueva York y derrotaron 5 por 0 a los Azulejos de Toronto. Edwin Encarnación no jugó como precaución luego de que el sábado se agravara una lesión en el dedo. José Bautista se fue de 4-1. En Seattle, Nolan Arenado conectó un elevado de sacrificio para llegar a 110 empujadas en la campaña y los Rockies de Colorado derrotaron 3 por 2 a los marineros de Seattle. Nelson Cruz se fue de 4-1. Robinson Cano se fue de 3-1 con una anotada y Keitel Martin se fue de 3-1. En el baloncesto de la NBA, el ex vivo, tres veces MVP de la temporada y miembro del Salón de la Fama, Mose Malone, falleció este domingo a los 60 años de edad con un ataque al corazón mientras dormía. Malone había sido nombrado como uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la liga. Nació en Virginia. Malone pasó directamente del instituto a la liga profesional. Fue el primer jugador en hacer esta hazaña en el baloncesto de la NBA. Ganó el anillo de campeón con los 76ers de Filadelfia en el 1983 y fue elegido MVP de las finales. Bueno, el deceso de Mose Malone sorprende a todo el mundo. Apenas tenía 60 años de edad. Antes de irnos desde aquí, nuestro más sentido pésame a nuestra compañera periodista Evelyn Valderas por el fallecimiento de su madre en el día de ayer. Pasa su resto, conformidad a sus familiares. Pasa su alma. Gracias, Hilde Fonsureña. A ustedes, amigos, llegamos al final de esta emisión de Noticias Telemicro. Gracias por la sintonía. Recuerden seguirme en Instagram, arroba Lina Bisono. Bendiciones para todos. Bye, bye.